La medición de los sistemas educativos no está exenta de problemas. Existen quienes no están de acuerdo con el informe PISA. Las pruebas no son objetivas. O sea, no es igual en países como China o países que parece que están ensayando y que están probándolas. España aparece en el puesto número 25 de los 34 países más desarrollados en conocimientos de matemáticas. Queda colocada en el puesto 23 en capacidad de lectura y el 21 en ciencias. Porque si no se arregla la educación y con el camino que llevamos con el gobierno actual, ¿lo veo muy mal? Según los autores de PISA, el nivel educativo de España se ha estancado, pese a que el presupuesto desde el 2003 ha aumentado y se han realizado numerosas reformas. Aprovechando los datos del informe, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Comendio, justifica la recién aprobada ley LOMSE, que ha desatado numerosas manifestaciones. ¡La lucha sigue! Es una excusa muy mala porque realmente, si nos ponemos a analizar esa ley, veremos que no tiene realmente mejoras. Ciudadanos reconocen que el sistema educativo en España necesita otras transformaciones y no se explican por qué la brecha en equidad y territorio en cuanto a educación. La Comunidad de Madrid ha subido la nota, por el contrario, Murcia y Extremadura se sitúan a la cola por debajo de las medidas.